Hola y bienvenidos al canal, soy Eric Axel y en esta ocasión vamos a continuar con las guías de personaje en Punishing Grey Raven para que saquen el mayor provecho de sus unidades en combate. En esta ocasión le toca al señor Kamui Tenebrión, o sea, la versión 6 estrellas de Kamui. Y bueno, ¿por qué pasamos de los personajes de rango B hasta los rango S? Bueno, la razón principal de esto es que como jugador nuevo te regalan un ticket de selección en el que podrás escoger uno de los 5 o 6 estrellas y justamente la elección más común es Kamui, ya que desde el comienzo del juego hasta el día de hoy es el único tanque para el equipo de oscuridad en todo el juego. Y si bien es cierto que en algún momento llegará una nueva Karenina como tanque de oscuridad, la realidad es que desde la fecha que se grabó este video todavía faltan 8 banners para que llegue y como sabrán cada banner dura un mes por lo que todavía queda bastante tiempo para poder tirar por ella. A pesar de todo, si no escogiste a Kamui en el ticket selector no pasa nada, cualquiera de los otros actualmente también puede desempeñar un buen papel en el equipo de su elemento. Además, aunque tengas a Kamui desde el principio, aún necesitas tener a Vera Rosen, Watanabe Astral o Luna para armar un equipo de oscuridad funcional, por lo que también si deseas esperar a que llegue Karenina mientras consigues y armas a los otros personajes de oscuridad, también es una decisión correcta. En fin, aclarando todo este tema, pasemos a los datos generales del señor Kamui. Como ya sabemos, Kamui Tenebrión es un tanque con mucha supervivencia y daño en área que se enfoca tanto en daño físico como en daño de oscuridad equitativamente. Esto le da también cierta utilidad momentánea como tanque para tu equipo físico, aunque siendo sinceros, teniendo a Nanami grado B, a Rosetta o a Aila como competencia de tanque físico, es muy probable que Kamui no rinda tan bien como las anteriores mencionadas. Sin embargo, a la hora de desempeñarse como tanque de oscuridad, sí que se debe mucho mejor rendimiento. Además, Kamui cuenta con una mecánica de transformación, lo que modifica su daño y sus habilidades por igual, algo que si eres nuevo, probablemente te tome por sorpresa ya que ninguno de los personajes que te dan al principio del juego tiene estas mecánicas, por lo que la forma de usar en combate a este personaje es un poco distinta a las demás, pero no te preocupes, ya entraremos en detalle más adelante. Mientras tanto, pasemos a sus armas recomendadas. Kamui tiene dos armas que son de utilidad para él en su versión Tenebrión. Estas son Darkness y Dynamo Greatsword, así que pasemos a revisarlas. Dynamo Greatsword es un arma de 5 estrellas con la pasiva Variable Arms, que hace que los ataques de Kamui tengan un 10% de chance de generar una onda que inflige un 100% de daño físico a los enemigos en el área. Por otro lado, Darkness es un arma de 6 estrellas con la pasiva Shadow Burst. Esta menciona que cada vez que usas 3 orbes del mismo color juntos, tu daño físico y oscuro aumenta un 20% por 5 segundos, y ese tiempo límite se resetea cada vez que repites el proceso. Podemos ver entonces que el arma que más le ayuda verdaderamente a Kamui es el arma de 6 estrellas. El arma de 5 estrellas obviamente va a ser la más accesible y la que probablemente termines equipando por mucho tiempo en él por los stats, pero la realidad es que la pasiva de esta arma no aporta mucho en las mecánicas de Kamui Tenebrión. Pasamos entonces a sus habilidades activas, pero para hablar de ellas tenemos que hacer un pequeño cambio en el orden en el que las mencionaré, ya que para entender sus habilidades hay que entender también su mecánica de transformación, y para entender su mecánica de transformación hay que entender cómo recargar lo que llamaremos Barra de Contaminación. Bien, empezando con la Barra de Contaminación, esta se puede encontrar abajo de la Barra de Vida ubicada en la parte superior izquierda de su pantalla. Esta barra se carga utilizando tanto tus ataques básicos como tus habilidades de orbe, y una vez que llega a la mitad podrás usar la ulti de Kamui para transformarlo o seguir llenando la barra hasta que se complete y entonces usar la ulti para aumentar la duración de la transformación. Una vez transformado, en la parte inferior de tu personaje aparecerá una barra de color verde que se irá gastando conforme pase el tiempo, y cuando la barra se vuelve totalmente blanca Kamui regresará a su estado normal. Hablando de su ulti, este se llama Twin Cores, y como ya mencioné, es la habilidad que le permite a Kamui entrar en el modo oscuridad que aumenta el daño de este elemento un 40%. Una vez transformado, sus básicos, habilidades y porcentajes de daño cambian. Además, Kamui obtiene superarmadura lo que lo hace invulnerable a ser interrumpido por los ataques de los enemigos, permitiéndote realizar combos mucho más agresivos. Eso sí, recuerda que aunque no pueda ser interrumpido, sigue recibiendo daño, así que ten cuidado con que tus enemigos no te golpeen demasiado. Pasando ahora sí a los ataques básicos, en su forma normal, Kamui ataca al enemigo consecutivamente con su Claymore, haciendo un total de 560% de daño físico por el combo completo. En la forma de oscuridad, Kamui realiza una serie de ataques a gran velocidad que infligen hasta un 900% de daño de oscuridad por el combo completo. Además, en esta forma puedes hacer los ataques básicos sin parar entre cada combo. Su habilidad de orbe rojo, Counter Sword Plate, crea un tajo cruzado que avanza hacia el enemigo haciendo 200, 400 o 600% de daño físico más un 40, 80 o 160% de daño de oscuridad extra. Ambos daños dependen de la cantidad de orbes rojos usados. Cabe destacar que Kamui usará esta habilidad en su versión de mayor daño cuando cambies a él en combate. En su forma de oscuridad, Kamui realiza una serie de tajos hacia abajo, haciendo un 800, 1000 o 1200% de daño de oscuridad por el combo completo. Y otra cosa que debo decir es que aunque en su versión oscura esta habilidad hace más daño, también es más difícil de atinar con precisión y en muchas ocasiones, si el enemigo se mueve demasiado, se escapará del combo, provocando que debas cancelarlo. Sin embargo, su orbe rojo en su forma base cubre mucha mejor área y control por el coste de hacer menos daño. Su habilidad de orbe amarillo, Assault in Charge, es una embestida que hace 200, 400 o 600% de daño físico en total más un 40, 80 o 120% de daño oscuro extra, dependiendo de cuántos orbes amarillos juntos hayas usado. Además, mientras Kamui se encuentra embistiendo, reduce un 30% el daño frontal que reciba y se vuelve inmune a efectos de control. En su forma de oscuridad, Kamui embiste al enemigo con varios cortes horizontales que hacen un total de 600, 750 o 900% de daño de oscuridad, dependiendo de los orbes amarillos usados. Al igual que en su forma base, mientras realiza la embestida, reduce el daño frontal un 30% y también es inmune a los efectos de control. Como dato extra, en ambas formas puedes fallar este ataque si no apuntas correctamente, así que úsalo con cuidado y aprovechalo también como método para acercarte a los enemigos que estén ligeramente lejos. Por último, su habilidad de orbe azul, Sundering Blade, es un ataque giratorio seguido de un espadazo ascendente que levanta a los enemigos haciendo un 140, 280 o 420% de daño físico más un 40, 80 o 120% de daño extra de oscuridad dependiendo cuántos orbes azules se usaron. Además, durante el giro, Kamui jala a los oponentes hacia él. En su forma de oscuridad, Kamui entierra su Kraymore en el suelo para luego hacer explotar la tierra en forma de abanico haciendo un 480, 600 o 720% de daño de oscuridad aturdiendo al enemigo por 3, 4 o 5 segundos dependiendo de los orbes azules usados. Ahora pasemos a sus pasivas y su asistencia. Empezando con la asistencia, Kamui desata una serie de cortes giratorios en los enemigos haciendo un 580% de daño de oscuridad en total y reduciendo un 10% la resistencia a oscuridad de los enemigos por 6 segundos. Su pasiva de tanque hace que tus ataques reduzcan la reducción de daño de los enemigos un 20% por 5 segundos. Su pasiva de awaken, como todas las demás, te da 3 orbes de habilidad al entrar en combate. Su pasiva principal, Fighting Will, le otorga 10 puntos de energía extra a la barra de contaminación cada vez que usas 3 orbes del mismo color juntos. Agregado a esto, cuando Kamui se encuentra transformado, su resistencia física y de oscuridad aumentan un 30%. Su pasiva de líder dice que cuando hay 3 miembros en el equipo de diferente rol, el daño elemental aumenta un 10% y el físico un 5%. Cuando evolucionas a Kamui a grado doble S, su resistencia al daño aumenta un 20% y cuando se transforma reduce la resistencia a oscuridad de los enemigos un 15% por 8 segundos al golpearlos. Cuando evolucionas a Kamui a grado triple S, todas las habilidades que uses con 3 orbes del mismo color hacen un 30% más de daño. Cuando evolucionas a Kamui a grado triple S+, el daño de oscuridad de Kamui transformado aumenta un 20%. En cuanto a los equipos recomendados, bueno, obviamente lo que deseas es tener un equipo full de oscuridad, ¿no? Porque bueno, Kamui es tu tanque de oscuridad. En este caso, lo más común que puedes llevar o lo más apegado a ello es la posición número 3 con Kamui Tenebrium como tanque, Luna Laurel como DPS y Vera Rosen como Healer. En caso de que no tengas a Luna, porque es un personaje que relativamente acaba de salir hace poco, pues puedes reemplazarla por Watanabe Astral que también es un DPS de oscuridad, nada más que es de grado A. Entonces, pues tienes que evolucionar un poquito para hacerlo grado A y todo ese rollo, pero sigue cumpliendo su función bastante, bastante bien. No se compara con Luna, no mucho, porque Luna tiene mucha más área, pero sigue siendo un DPS muy bueno. Y bueno, en el caso de que quieras, por ejemplo, a mucha gente no le gusta la curación de Vera como tal, es un poquito complicada de estar, de mantener, pues puedes llevar a Luminance, que aunque sea un Healer físico, pues te proporciona lo que ocupan, que es curación. Entonces, en verdad, el espacio de Healer lo puedes ocupar con cualquier Healer que se te haga cómodo y no debería haber mucho problema. Obviamente, pues si puedes llevar a los tres del mismo elemento, pues mejor. Y bueno, en cuanto a las memorias, Kamui tiene un montón de opciones y si me tardo demasiado en esta parte, una disculpa, pero es que hay que explicar un poquito más o menos cómo funciona este rollo, ¿no? Entonces, como principiante, probablemente lo primero que tengas a la mano sea este set que puedes equipar, que son cuatro piezas de Aife, que ya saben jugar un poquito con eso de activar la Matrix usando tres Orbes y ese tipo de cosas. y un set de dos de Erwin que pues aumenta un poquito tu daño de básicos, que a fin de cuentas, Kamui también hace bastante daño con sus básicos, no es raro usar esto, así que bueno, ahí está. Sin embargo, si luego quieres, ya cuando seas más veterano, si quieres evolucionar este set, o sea, o te gustó este set y lo quieres pasar a una versión seis estrellas para tener mejores stats, pues lo que puedes hacer es tener este set de cuatro de Hanna, que más o menos funciona igual que Aife, sin embargo, tiene menos cooldown y todo ese tipo de cosas, tienes un poquito más de aumento de daño y un set de dos de Einstina que también te da un poquito de resistencia elemental al usar asistencias o Orbes de tres colores juntos, perdón. Entonces, es como la versión mejorada de este de cinco estrellas y pues bueno, ahí está, ¿no? Sin embargo, hay gente que por ejemplo quiere abusar un poquito más de las asistencias a lo mejor, entonces puedes equiparle Da Vinci que Da Vinci tiene muchos beneficios al usar asistencias, te da ataque, te da defensa y te da todavía más ataque si está el set de cuatro, ¿no? Nuevamente, repites igual Einstina el set de dos, es muy usado, es lo más común que sea de dos Einstina y ahí está. En caso de que no tengas Einstina y tengas cinco estrellas, puedes llevar a Gloria, que Gloria reduce la resistencia elemental de los enemigos, no mucho y tiene cooldown y tampoco así como que da gran cosa, pero pues te puede servir por ejemplo también si no tienes el equipo de oscuridad completo, pues esto te da así como un pequeño, una pequeña ayuda para ese equipo que a lo mejor es de otro elemento y pues Camboy por lo menos les ayuda en algo. Sin embargo, vamos a ver otras dos builds que pues este, también son un poquito, bueno, una es preferencia mía y otra es por si lo quieres llevar a full daño de oscuridad, pero bueno, la que yo llevo es inversa en lugar de dos piezas de Einstina, llevo cuatro y en vez de cuatro de Da Vinci llevo dos Da Vinci. ¿Por qué? Bueno, porque Einstina en su set de cuatro lo que hace es que cuando recibes daño te da una especie de aura que te da resistencia, defensa y aumenta tu daño elemental mientras esa aura está activa. Entonces, como Kamui es un tanque, pues va a recibir daño. Entonces, creo que esta pasiva funciona muy bien con él. Mantengo el set de dos, lo cual es chido también y en el caso de Da Vinci, pues lo que hago es mantener el bono de defensa. Tal vez pierdo este bono de ataque de acá arriba, pero lo importante en un tanque pues es el de defensa y como ese está en el set de dos piezas, pues lo vi viable esta build, por así decirlo. Entonces, si la quieren llevar, adelante. También, si lo quieres llevar full DPS de oscuridad, lo que vas a ocupar es equiparle un set de cuatro de Batlón, que es este, una moneta de pelo gris se llama Batlón y nuevamente el set de dos de Einstina. Einstina va a ser así como, el set de dos de Einstina es así como lo más común que se lleva. Entonces, casi siempre lo que vas a estar cambiando es el set de cuatro o en mi caso pues cambiar Einstina por el set de cuatro. Entonces, hay un montón de formas de armarlo, ármenlo como gusten, vean más o menos qué hacen de las pasivas y todo ese rollo, si son más de asistencia, si son más de de entrar en la Matrix, si son más de recibir daño, todo va a depender de cómo usen a Kamui. Y bien, creo que eso sería todo de Kamui. estoy agotado, es un montón de información la verdad la que me tocó hacer. Así que apreciaría que dejaran su like y se suscribieran porque, bueno, según las estadísticas hay un montón de gente que no está suscrita pero ve los videos así que si me pueden ayudar con eso, crecemos todos juntos y hacemos pues más videos y cosas más chéveres. Entonces, espero que disfruten ahora de Kamui, espero que hayan entendido sus mecánicas, cómo funciona y les saquen todo el potencial a este señor tanque. Nos vemos.